¡Hola amiguitos! ¡Soy Toby la pececita! Hoy vengo a enseñarles algo genial que descubrí que se puede hacer con mis amigas las vocales. ¿Les digo qué es? Se llama agrupar. Agrupar es juntar los sonidos de las vocales. Cuando juntamos los sonidos de dos vocales, tenemos sonidos nuevos y diferentes. Y es así como empezamos a formar sílabas, que más adelante utilizaremos para aprender a leer. ¿No te parece algo súper genial? ¿Qué te parece si empezamos a agrupar a las vocales? ¿Me ayudas? Empecemos con la letra A. La vocal A solita suena A. Si la juntamos con otra A, sonaría AA. Pero probemos con diferentes vocales. Si juntamos a la vocal A con la vocal E, sonaría A-E. Repite conmigo. A-E. Ahora juntemos la vocal I. Si juntamos la A con la vocal I, sonaría A-I. A-I. Ahora hagámoslo con la vocal O. La vocal A con la vocal O suena A-O. A-O. Y para finalizar, juntemos a la vocal A con la vocal U. Y con S tendremos el sonido A-U. A-U. Ahora, ¿qué te parece si hacemos lo mismo con la vocal E? Si juntamos a la vocal E con la A, sonaría E-A. E-A. Si juntamos a la vocal E con otra E, sonaría E-E. E-E. Si juntamos a la vocal E con la vocal I, sonará E-I. E-I. Si juntamos a la vocal E con la vocal O, tendremos el sonido E-O. 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 Si juntamos a la vocal E con la vocal U, tendremos el sonido E-U. E-U. ¡Buen trabajo! Hasta ahora es muy divertido encontrar nuevos sonidos, ¿verdad? ¿Qué te parece si intentamos con la vocal I? Si juntamos la vocal I con la vocal A, tendremos el sonido I-A. I-A. Si juntamos la vocal I con la vocal E, tendremos el sonido I-E. I-E. Si juntamos la vocal I con la vocal O, tendremos el sonido I-O. 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 Si juntamos la vocal I con la vocal U, tendremos el sonido I-U. I-U. Hagámoslo ahora con la O. Si juntamos la vocal O con la vocal A, tendremos el sonido O-A. O-A. Si juntamos la vocal O con la vocal E, tendremos el sonido O-E. O-E. Si juntamos la vocal O con la vocal I, tendremos el sonido O-I. O-I. Si juntamos la vocal O con otra vocal O, tendremos el sonido O-O. O-O. Si juntamos la vocal O con la vocal U, tendremos el sonido OU, OU. ¡Buen trabajo! Finalicemos ahora con la vocal U. Si juntamos la vocal U con la vocal A, tendremos el sonido UA. Si unimos la vocal U con la vocal E, tendremos el sonido UE. Si juntamos la vocal U con la vocal I, tendremos el sonido UI. Si agrupamos la vocal U con la vocal O, tendremos el sonido UO. Y si juntamos la vocal U con otra vocal U, tendremos el sonido UU. ¿Has visto qué divertido es? ¿Poder formar sonidos nuevos juntando las letras? Nos vemos la próxima para seguir aprendiendo. Las vocalas te voy a presentar Sus sonidos se pueden agrupar Hoy con ellas vamos a jugar Y al unirlas mucho aprenderás Las vocalas te voy a presentar Sus sonidos se pueden agrupar Hoy con ellas vamos a jugar Y al unirlas mucho aprenderás ¡Buen trabajo! Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal ¡Buen trabajo! Suscríbete a mi canal autonáct是 y ajustar